Este sábado se registró un accidente de tránsito en la vía que conduce al corregimiento al centro, en donde murió un joven, quien se movilizaba con su padre en motocicleta. ...de la motocicleta de plata BJB-21B, que correspondía al nombre de Jason Guayán Alquichir, debido a un trauma craneocefálico severo, es trasladado a la clínica Reina de Lucía, pero horas más tarde fallece debido a las lesiones tan fuertes que tuvo. Jason Alquichiré, de 25 años, presentó un trauma craneocefálico y fue remitido a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció. El comandante de la tránsito, Fernando Lizarazo, hizo un llamado a los conductores a que utilicen los elementos de seguridad al momento de conducir. Quiero pedirle a los conductores de motocicleta en especial que minimicemos los riesgos, que utilicemos los elementos de seguridad como un casco, un muy buen casco, que no excedamos los límites de velocidad porque realmente este tipo de lesiones o las personas fallecidas de motocicleta ocurren a esto, la velocidad, a mayor velocidad, pues mayor fuerza de impacto. Se espera que la comunidad cumpla con las medidas de seguridad y así evitar más accidentes con víctimas fatales en las vías. Gracias. 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 Gracias.